Importante victoria del equipo del Zarape que se impuso en el segundo de la serie frente a los algodoneros de Unión Laguna. La ofensiva sobresalió con 12 imparables y 10 carreras. Bateó oportuno, sobre todo por parte de Sergio Burruel y Manio Orozco. Produjeron ambos dos en su trabajo de esta noche. Diurio Hernández con tres imparables y Rainel Rosario que volvió a poner la pelota detrás de la barda. Zarapeiros corona el segundo de la serie y empata. Zarapeiros sigue aspirando a alguna posibilidad de playoff y es que está solamente a dos partidos del quinto lugar de la competencia y a tres de la zona de clasificación para un posible wildcard. La esperanza muere el último y con siete partidos todavía en el calendario existe la posibilidad. Para ello, este domingo habrá que ganar nuevamente de la mano del picheo que lució el sábado con un Raúl Valdés impresionante colocándose nuevamente entre los mejores lanzadores de esta liga. Este domingo, hoy contigo, somos Zarape.